Buenas, buenas, buenas tardes, saluditos, estamos aquí ya en el 15 de agosto, en la fiesta, pero hoy no hay nada, ahorita muy solo, no sé, creo que en la noche es cuando se pone mejor, voy a aprovechar nomás para mandar un saludo aquí de volada para todos, saluditos para Marta, Marta Rellano, Andrés, gracias por ver los videos, saluditos saluditos, ojalá que venga pronto a Jalitos, saluditos para usted y gracias por ver los videos, saluditos Fanny Inés, dice que las mujeres son las más mencionadas en la, en la Biblia, será cierto, ahí no nos metemos, cada quien opine lo que quiera, saluditos al gallito inglés, saluditos José Álvarez, saluditos Erick González, Mejía, saluditos hasta la ciudad de México, saluditos de parte del TTI, TICRE 13, de puro Jalitos, Miguel Rodríguez, saludos, David Martínez, José, Ergon, saluditos y gracias por ver los videos, saluditos Ana Reynoso, aquí estamos en Jalitos, miren, no sé que va a haber, hubo boda, pero así está ahorita, está solo, no sé dónde está toda la gente, saluditos Ana Reynoso, ahí está el mercado, ahí está el mercado, saluditos César, César Saldana, ya apareció Mayra, ahí está el primo, el güero, saluditos Luis Salvador, Gómez Rodríguez, saludos desde Jalos, Tietlán, Jalisco, saludos para ti, hasta Jalisco, hasta Yasmin, Jalisco, así está Jalos, miren, está duro para grabar y mandar saludos, así es que si me, me equivoco en un saludo, pues se disculpen, saluditos, que linda, gracias, gracias por tus buenos comentarios, siempre saludos para ti y para tu familia, saluditos Juan Andalón, hasta la ciudad de México, gracias por ver los videos del TTI, TICRE 13, ¿Quién más me falta? Saluditos Mario Andrés, Alba, saluditos hasta, hasta la ciudad de México, gracias por tus, por tus comentarios, siempre acertados, eres un buen camarada, un buen seguidor ahí en la página, gracias Mario Andrés, Alba, saludos para ti y para tu familia, que Dios te bendiga, ahí está mi Peca hermosa, ahí está mi mamacita, ahí está Ángel Díaz, está el amor de mi vida, mi Peca, sin ella no puedo, sin ella no puedo caminar, va a pasar unos morritos, les da risa, ahí está, ya salió mi amor, saluditos Noé Sánchez, gracias por los, gracias por los comentarios, Ernesto Gutiérrez, saluditos, Richard, al pariente Richard hasta Stacton, Richard Samarripa, saluditos para ti, ojalá y estés bien, saluditos Isabel Gutiérrez, saluditos hasta Costa Mesa, California, tiene 17 años que no viene, ojalá venga pronto, yo duré, duré 27, saluditos Francisco Ramírez, Rafael Vega de Jesús, Ernesto Gutiérrez, Saluditos, Griselda Gutiérrez, saluditos, José Álvarez, Marco Montez, Bulfrano, bueno, saluditos y gracias por ver los videos del Tigre 13, Amador Hernández, Alfonso Torres, Ángel, Ángela Martínez, saluditos y gracias por ver los videos, mire, ahí está Jalitos, así está ahorita, sabadito lindo, pues anímese, dice que tiene 10 años viniendo y no viene, anímese, porque Jalos está bonito y el tiempo pasa, saluditos, D, 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 J, Tony, saluditos y gracias por los, por los comentarios, saluditos hasta Los Ángeles, saluditos Ángel Sánchez, Joel Enrique, saluditos hasta Tracy, a ti, a tu esposa, a tu familia, gracias por ver los videos del Tigre 13, aquí en Jalitos, es nomás, qué chulada, empieza, saluditos Ramón Gutiérrez, gracias por ver los videos del Tigre 13, César, saluditos la, la San Miguelense, hasta, hasta Argentina, gracias por ver los videos del Tigre 13, ahí está, miren, qué chulazo, oye, Enrique González Mejía, Teótimo Ramírez, saluditos para usted, hasta Los Ángeles, miren nomás, qué chulada, Juan Andalón, Isidro Ruiz, Mister Pancho, Calfú, José Jaime Valdés Rodríguez, saluditos desde Jalos, desde Tlán, Jalisco, Alfredo Jiménez, Beto, 7IF, miren nomás, qué chulada, miren nomás, saluditos, Noé, Anaya, muy peculiar, saluditos para todos ustedes, para Rico, de maravilla, Ricky M, Miguel Rodríguez, ya lo dije, Luis Islas, gracias, gracias por ver los videos del Tigre 13, saluditos para Jalos, 012, para Kiko, Ajúa, el gallito inglés, La Vida en Estados Unidos, para César Saldaña, Arturo Ulloa, para José Muñoz, José Jiménez, Edgar Carreño, gracias por ver los videos, Chonornelas, a mi peque, a Javier, Javier Ruz, MX, Hilda Díaz, José Parra, miren nomás, Jalitos, creo que hubo boda, ahora viene un mariachi, saludos, Guadalupe, J, O, G, gracias por sus comentarios, siempre acertados, creo que se acabó, ahí si me faltó uno, pues ahí me disculpan, mira para que salga el mariachi, yo creo que hubo una, una boda, ahora todo si grabamos, poquito de la noche, pero no creo que haga mucho ambiente, 15 de agosto casi no hay mucho, miren, pero así está Jalos ahorita, sabadito lindo, así está toda la gente, ahí está la señora, yo creo que quiere mandar saludos, pero no se anima, aquí puede mandar saludos, todo lo que quiera, que se arrime nomás, ahí está mi peque, vente para acá, mija, ahí está el mariachi, ya en la cantina verde, yo creo que se casaron, ya se acabó la boda, no, nos invitaron, ¿sabe quién se casaría? yo creo que uno de los romos, porque hay mucho romo aquí, algo se casó alguien romo, es lo que rifa más aquí en Jalos, es pura gente de romo, 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 ahí era el carrito que traen, ahí está la novia, órale, ha sido, ha sido el carrito, ¿dónde andan? saludos, saludos, ¿para quién? para Daniel, ahí estamos, Daniel, ¿qué? González, ahí está, saludos para Daniel González, de parte del tigre 13, aquí está, hubo boda, pero no invitó, no invitó a la boda, el Daniel, o María Ramírez, a mucho gusto, para que quiera mandar saludos, ahí está, papetaluma, ahí está, gracias por ver los videos, gracias, ahí estamos, saluditos, de parte del tigre, la pequeña, vamos, ¿qué quiere salir? está bien caliente, parece que quieren salir, hubo una boda ahora, no sé quién se casó, que no nos invitaron, pero así es, no sabían que estaba yo aquí, ahí está, se casó Maribel, ¿qué? perdón, ahí está, gracias señora, que se casó Maribel González, ahí está la novia, mírenla, no es que está el travesón de las cebollas, dice que, que paso, paso, no, ya me taparon la novia, ahí está adentro, mírenla, esos son los novios, ahí está, saluditos, felicidades, felicidades a los novios, que duren muchos años, ahí está pues, ya lo felicitamos, ahí está mi peca, está Ángel, deja ver cuánto vaya para pararlo, ya va 10, ya viene aquí el paretero, ahí vente, hubo una boda ahorita, se van de fiesta, dicen que no me invitaron, que para que no se ven, que no, pensaban que no estaba aquí, jeje, si aquí andábamos todo el día, en la mañana anduvimos vendiendo nopales, ahí para el mercado, como no me vieron, la fruta, miren más, hay fruta, de la que usted quiera, cabrón, está fuerte el todo, oye, está bien caliente, ahora, a veces en la noche, se pone bueno, oye el mariachi, quiero ir a grabar, pero ya grabé mucho la Casa Verde, a la muchacha le da risa, mirenlo, yo estoy dando vueltas, el muchacho en el celular, es la, es la casa verde, corre niñito, miren, lo que hace la mamá, para salir adelante, ni modo, así es la vida, no hay quien se los cuide, acá lo termino, déjame el mariachi amor, ahí está pues, saluditos, si me faltó alguien, ahí me disculpen, pero saluditos, saluditos para toda, toda mi gente, todos los que me siguen ahí, en el YouTube, gracias por estar siempre, en los videos, gracias a los que dan like, a los que comentan, gracias, a los que dan para abajo, saludos para el tacho, de su esposa, o no más, vente, aquí está lo bueno, suposo bueno, suposo bueno, suposo bueno, Espérate, foto Ahí está Saludos, saludos Arriba el mariachi ¿Qué mariachi es? Tequila Ahí está, saludos al mariachi tequila Aquí de parte del tigre 13 Por Jalitos Ahí está camarada, gracias Esta es la casa verde No lo deja, voy por allá Voy por allá Quieren mandar saludos a alguien Ahorita Ahí está, saluditos Saludos a mi hermana Rosy de California Ya dijo, saludos de parte ¿Quién? Ahí está, saludos a Rosy de California Desde aquí de la casa verde Aquí estuvo, en la página del tigre 13 ¿Cómo estamos? Gracias A Rosy, ahí está Ya lo dijo Gracias Ahí estamos Ahí está la familia, ven Están festejando Ahorita con este calor Y de unas micheladas A gusto ¿Quién era? Ahí van los cantantes ¡Pollitos! ¡Pollitos! ¿Cómo están? Ahí están los pollitos de San Miguel el Alto Los cantantes Los cantantes Esos sí cantan Esos morristos donde quieran Andan, eh Ahí estamos Ahora sí, como dice Me voy y me fui Bye Adiós Ti, ti Ti quiere 13 De puro calitos Ahí está pues Y recuerde Todo lo que haga Hágalo con amor Si no, no sirve Ay cabrón Está bien caliente Adiós